¿Cómo aplicar la metodología Scrum en el negocio? Pues seguimos con metodologías ágiles con nuestros expertos, así que no te lo puedes perder, acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 519. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse cuando un emprendedor tiene una idea, ¿no es cierto? Y se apasiona, la valida, invierte hacia alianzas estratégicas, planifica, ejecuta, en fin, muchísimas cosas y la consolida al final en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para guiar a los emprendedores en este camino que a veces es difícil o a veces solitario y que una de las aristas súper importantes a tomar en cuenta es la capacitación constante. Y por eso estamos acá nuevamente un jueves más, jueves 10 de septiembre del 2020. Quédese cómo pasa el tiempo y pues bueno, ya saben, jueves también hablamos de entrevistas, de entrevistas con el experto. Y hoy traemos un experto, caramba, que nos va a contar cómo implementar una metodología que se llama Scrum, una metodología ágil en nuestros negocios. Pero claro, también invitarles a que, si bien es cierto, hoy no pueden entrar a la academia porque estamos replanteando, estamos haciendo un relanzamiento, incluyendo nuevo contenido, nuevos cursos, más a los 18 que ya teníamos, pues que les invito a que se suscriban al newsletter para que puedan tener todos los avances que vamos teniendo dentro de la academia, dentro de cateman.com, slash newsletter. Y claro, me olvidaba dedicar el podcast a todas aquellas personas que tienen la posibilidad de su portátil trabajar en diferentes puntos de la casa. Ya saben que ahora con los niños que están estudiando también dentro de clases, pues a veces es medio difícil trabajar en un solo ambiente, así que toca moverse de un lado a otro. Y aquí le ha pasado esto, pues va dedicado el podcast. En todo caso, vamos a arrancar con la entrevista y dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Hoy tengo el placer. Y la compañía de, pues David, David de la Torre. Hola, David, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por aceptar el podcast. No te escucho. Habilítale. Ahí está. Genial. Ahora sí te escuchamos. Dale, David, ¿cómo estás? Bien. Oye, gracias por la invitación. Yo creo muchísimo en el emprendimiento. Me considero un emprendedor. Y entonces yo creo que podemos poner de pie a este país desde el emprendimiento. Entonces, lo que te puede ayudar para mí es bienvenido. Seguro que sí. Sí que sé que eres un emprendedor innato. Hace años atrás tenías un emprendimiento. Ojalá nos puedas comentar un poco cómo fue con ese tema. Algo físico. Bueno, que siempre mutamos, ¿no? Que ahora incluso post-COVID tenemos que reinventarnos. Adaptarnos de manera rápida, ágil. Y de esto se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, antes de entrar en el tema del agilismo, de esta metodología Scrum, que es la que vamos a hablar, algunos tips muy prácticos que podríamos aplicar como emprendedores, como pymes, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿quién es David de la Torre y a qué te dedicas? Bueno, ahí solo la puntualización. Me ha pasado. Mi apellido es La Torre, ¿no? David La Torre. Sí, es que yo en todo unido. David La Torre. Disculpame, ya. Lo cambio, lo corrijo. Me han casado más de una vez. Sí. Mira, yo soy David. Lo que me define a mí es la pasión que tengo por Carlitos, por Josué, que son mis dos hijos. La pasión que tengo por formar líderes. Mi propósito en la vida es formar un millón de líderes hasta 2033. ¡Guau! Están 50 años. ¡Qué preciso! Claro, y yo tengo algunas creencias ahí, creo fervientemente, en que uno con fe, con esfuerzo y valentía puede lograr cualquier cosa que se proponga. Yo creo que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Soy un ferviente creyente de la frase que está en los billetes de dólares que dice, In God I Trust. Y creo que hay dos tipos de personas en el mundo. Los que hacemos que las cosas pasen y el resto. El resto es quienes, y alguna vez también pasamos por ahí teniendo excusas perfectas. Eso es lo que me define. Y de ahí lo que hago, pues me dedico, trabajo en Telefónica, que soy el gerente de planificación estratégica y de nuevos negocios. Y además, emprendo mucho. Tengo algunos de emprendimientos 3.0. Uno de ellos es la comunidad de Soy Agile, que se ve acá. Ya. Soy Agile.com. Y también tengo una pasión por la gastronomía, por el coaching. Eso está bien. Se llama pasiónporlacocina.com, que es un canal de YouTube que busca hacer un canal que te ayude a ti a descubrir la pasión por la cocina. Sea que te guste cocinar, o sea, como dicen algunos, ya me tocó, pues por la pandemia me tocó. Entonces, si ya te tocó, pues hagamos lo que sea divertido, llevadero, que sea la excusa con la cual conectas con tu familia. Eso como un resumen rápido de lo que hago. Qué maravilla, genial, mi querido David. Me ha encantado mucho toda tu proyección tan precisa, aquellos emprendimientos que has tenido. Ojalá podamos invitarte nuevamente para que en otras oportunidades nos cuentes justamente de estos varios emprendimientos, de estos enfoques en tu vida para apoyar, para empoderar, para cambiar las cosas que bien valen la pena. Pues bueno, adentrémonos un poco sí ahora al tema que nos compete el día de hoy, ¿no es cierto? Y claro, has mencionado algo del tema de soy ágil. ¿Qué quiere decir soy ágil antes de entrar a la metodología? Mira, la agilidad es una forma de pensar y un estilo de vida. Esa es la forma en que yo la veo. Y es un mindset. Es el mindset de entregar valor, ¿sí? En tiempo y en forma. Es entregar valor. Ojo, a veces se puede malinterpretar textual la palabra que ágil es rápido. Esto no es de rápido porque a veces rápido no es funcional. Esto es de entregar valor. Y ahí te doy un ejemplo que es muy, muy concreto. Entonces tú tienes la necesidad de moverte del punto A al punto B. En una metodología tradicional, lo que se conoce como cascada, tú entregas un requerimiento y le dices, oye, constrúyeme un auto. Dice, y claro, tú proyectas el auto de tus sueños, ¿no es cierto? Y entonces es un auto aspiracional. Entonces la persona que recibe tu requerimiento dice, yo te voy a hacer el auto de tus sueños. Te dice, te va a demorar un año y te va a costar así. Lo que dice la agilidad es, dice, oye, tú necesitas moverte del punto A al punto B, ¿no es cierto? Entonces permíteme, yo te voy a entregar valor, ¿sí? Y yo te entrego una bicicleta. Entonces en el primer slot de tiempo que se conoce en Scrum como sprint, que digamos tomaría un mes, dice, yo te voy a entregar una bicicleta. Entonces tú desde el primer, el sprint, como tienes valor tangible, te mueves. En el siguiente slot de tiempo, pues ya no te dan una bicicleta, ya te dan una moto. En el siguiente sprint de tiempo, ya no te dan una moto, te dan una trisimoto. En el siguiente sprint, ya te dan un auto, ¿no es cierto? Unipersonal, como estos de Smart. Y así constantemente. Eso es agilidad. Es como yo entrego valor a mi cliente, ¿sí? Escucho su feedback con respecto a qué es lo que le duele. Me hago cargo de lo que le duele. Lo cierto, lo que en inglés llaman estos los pain points. Te haces cargo de su quiebre y desde ahí le agregas valor, ¿sí? Y trabajas en equipos autoorganizados, que tienen valores como la confianza, el foco, el respeto, ¿ya? El coraje. Todo lo que te estoy mencionando son valores de Scrum. Valores de metodologías ágiles. ¿Por qué son autoorganizados? Porque no es que hay el jefazo, ¿me entiendes? Es un equipo que tiene tres componentes. Tiene un Scrum Master que se conoce quién es el que lidera las metodologías. Le guía al equipo sobre la metodología y despeja obstáculos cuando ve que al equipo le faltan recursos o lo que fuera. Está el que se llama el Product Owner, que es, ¿no es cierto?, quien mejor conoce el requerimiento del cliente y desde ahí genera un artefacto que se llama la lista de producto o el Product Backlog. Y está el equipo de desarrollo. Estos tres integrantes hacen lo que es un equipo en Scrum, por ejemplo, y se usa este valor de autoorganizado. Respeto porque cualquiera puede hablar. Y todas las ideas son válidas. ¿Me decías, Cato? Sí. Perdóname que te corte, mi querido David. A ver, vamos súper interesante, muy práctico y muy aterrizada la idea de cómo entender el agilismo, ¿no? De que no es algún tema de que vamos rápido y vamos breve, aunque lo hagamos mal, sino que más bien saquemos prototipos, hacer un Lean. Va muy de la mano con un Lean Startup, ¿no? Sacar un mínimo producto viable para, en base a eso, validar si es que esto ayuda o no y, en base a un constante feedback, ir mejorando los prototipos hasta llegar a algo más optimizado. De manera incinerante e incremental. Por supuesto, claro que sí, ir mejorando, ¿no? De eso se trata. Ahora, tú has mencionado tres personas dentro del equipo. Digamos que somos emprendedores. De hecho, usted está diseñado para los emprendedores, que es gente que a veces sola, solitaria, y muchas de las veces ahora post-COVID hay gente que se ha quedado sin trabajo y que, pues, de pronto tiene un ahorro, un finiquito, y que por la desesperación, por la necesidad o por lo que tú quieras, pues, comienza a emprender. ¿Cómo pueden estas personas aplicar la metodología Scrum? Mira, yo lo que creo es de que cuando tú estás en un mundo post-COVID, que tiene una particularidad muy, muy, muy relevante, el entorno es buca. Y eso tiene que el emprendedor... ¿A qué te refieres a buca? Buca se entiende la primera, que es la B por volátil. Volátil significa la máxima expresión del cambio. Tú dejas un líquido volátil ahí afuera, ni siquiera al sol, y eso se evapora, ¿me entiendes? Eso es volátil. Es la máxima expresión del cambio. La segunda es la I de incierto, está en inglés, ¿ya? Se traduciría en español como U. Perdón, como I de incierto, en inglés es uncertainty, que es la U. Entonces, incierto significa que tú no sabes qué va a pasar, ¿me entiendes? La planificación lineal que veníamos teniendo nosotros a cinco años, tres años, un año, un trimestre, pues, no tiene mucho sentido ahora, ¿me entiendes? Ahora lo que tú debes hacer es trazar una visión con una dirección, ¿sí? No con un destino, sino con una dirección. Dices, vamos para allá, vamos a tomar, implementar transformación digital, metodologías ángeles, ¿sabes? Pero no tienes claro el destino porque no sabes si mañana con el COVID va a haber el COVID-2020, si nos van a comprar, ¿me explico? Viene un externo y nos compra, lo que fuera, no tienes claro. Un ambiente de incertidumbre. Total, total. Y de ahí viene la C, que es de complejo. Complejo significa que hay muchas variables y hay mucha correlación entre ellas. Entonces, antes la receta era relativamente sencilla, ¿no es cierto? Decía, mijito, tú estudia y habían siete carreras, que eran las clásicas, ¿no es cierto? Eres abogado, eres economista, eres ingeniero, eres médico, por ahí unas dos más y tenías casi que la vida garantizada. Ahora hay gente muy capacitada, con dos maestrías que está en el desempleo. Así es. Hay muchas variables y mucha correlación. Y el último es ambiguo. Ambiguo es la clásica frase que dicen que eres gorda y que no pese. Bueno, bonito y barato. Y es lo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Te exigen muchos más resultados y tienes cada vez menos recursos. Entonces dices, oye, ahora tengo que además de trabajar, organizar mi casa, cocinar, ayudar a mis hijos, ¿sí? Y los desafíos del trabajo están cada vez más arriba. Así es. Ese es ese mundo, Buca. Eso es súper relevante como yo, como emprendedor, tengo que tener presente. Y te digo por qué. Porque yo veo personas que están pensando en emprender y están pensando en emprender con el mindset 1 o 2.0. Entonces, yo veo más de un emprendedor que dice, oye, ¿sabes qué? Me quiero poner. Típicamente suelen ser negocios de comida, ¿ya? Yo he asesorado a mucha gente en negocios de comida. He tenido dos. He quebrado una vez. He vendido otro. Y lo que te puedo decir es de, no te puedes hacer de una renta fija, ¿me entiendes? Y si te vas a hacer un lugar porque vos dices, oye, es estratégico el sitio. Entonces tú tienes que ir y negociar con esa persona un modelo de renta variable donde le dices, oye, yo te pago el 8% sobre mis ventas. Y si vendo mucho, pues vas a ganar mucho. Y si al principio vendo poco, pues vas a ganar poco. Sin embargo, por lo menos tienes ocupada la plaza. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir concretamente respondiendo a tu pregunta? Tú como emprendedor tienes que buscar ser un orquestador de valor. Cuando tú ves las teorías de management, está obsoleto Porter. Cuando Porter te dice que tú generas y construyes valor. Porque a menos, y con el respeto de muchos, a menos que seas un crack, ¿me entiendes? Como Jeff Bezos o Elon Musk, que va a crear algo nuevo. A menos que realmente seas un crack. Construir valor es realmente un desafío. Realmente, ¿dónde está la posibilidad para los mortales desforzados como nosotros que queremos hacer la diferencia? En la orquestación de valor. La orquestación de valor, es decir, oye, es lo que hace Uber. Uber, ¿cómo orquesta valor? Junta un montón de restaurantes, ¿no es cierto? Uber Eats. Y orquesta valor en que les orquesta a ellos y orquesta un montón de motorizados para que te llegue la comida. Entonces, eso es un negocio 3.0, donde los activos son digitales. Donde no tienes arriendo, no tienes renta, no tienes colaboradores con sueldo fijo. Sino todo el mundo gana un profit share o un revenue share. O sea, un porcentaje sobre las ventas. Todo el mundo. Entonces, así puedes llegar realmente a ser un emprendedor viable. Y eso empiezo diciéndote por el mindset. Porque vos dices, oye, si soy solo, ¿cómo voy a tener un equipo? Yo soy solo y monté el canal de cocina. Y monté el canal de cocina con un equipo. Porque es imposible que tú puedas conocer de todo, de lo que te apasiona, de marketing digital. Además, en marketing digital, como tú sabrás, Katy, hay diferentes roles. Entonces, es difícil que tú sepas de webmaster, de SEM, de SEO, de copyright. Porque si no, no te da el día. Entonces, si tú te sientas con otros emprendedores como tú y les dices, oye, yo tengo este proyecto, yo quiero hacer contigo una alianza, te voy a pagar un revenue share por cada lead que me llegue a mi negocio. Yo te pago un porcentaje, yo te pago por el lead. ¿Sí? Es distinto. Y desde ahí, yo animo a que al menos, si eres un emprendedor, busques a alguien que te complemente en tus limitaciones. Entonces, si tú tienes un lado financiero muy marcado, por decirte algo, pues entonces tienes que buscarte a alguien que sea creativo, comercial, marquetero. Y si vos eres comercial, marquetero, pues te tienes que buscar a alguien que te dé el otro soporte. ¿Me explico? ¿Qué armas del equipo? Donde el uno toma el rol del product owner y el otro toma el rol básicamente de Scrum Master. Y entre los dos son el equipo de desarrollo porque se van a dividir las tareas. ¿Sí? Eso respondiendo concretamente a tu pregunta, Katy. Sí, seguro que sí. Qué valioso, ¿no? Y dentro, le hemos hablado dentro del podcast, cada emprendedor debería en una fase de análisis y luego diagnóstico, revisar cuáles son sus datos. ¿Cuáles son sus fortalezas? Y sobre todo, identificar las debilidades para, como tú bien has dicho, hacer allanzas. Ahora es momento de no pensar de manera mezquina si solo yo quiero ganar o solo yo quiero hacer. Porque eso pasa también, ¿no? Yo soy el único dueño de la idea e incluso hasta me da miedo de contarla porque me van a quitar y esto ya no funciona así, ¿no? Qué buenos ejemplos que nos has dado de cómo debemos cambiar nuestra manera de pensar para aplicar metodologías ágiles de manera que yo pueda conectar, hacer alianzas, buscar la manera de integrar esta idea que tengo para que sea, para que dé paso, ¿no? Porque es difícil, es difícil arrancar con varias cosas al mismo tiempo, uno solo. Sí, y más que difícil, yo creo que no es viable, no es viable, o sea, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿me entiendes? Y yo veo que una receta del fracaso es no tener foco. Si vos ves lo que llaman, como en matemáticas, ¿no? El común denominador de las personas que logran emprender con éxito es que le dan poco, poco. Menos es más. Si emprendes, por ejemplo, en un negocio digital, lo que te dicen es, ¿no es cierto?, con la fórmula de lanzamiento te dicen lanza un curso. O sea, lo que más te apasione, lo que mejor agregues valor, lánzate con ese curso digital. ¿No es cierto?, pero es uno. No dices, es que verás, yo también puedo hablar de esto, de esto. Y tú dices, no, dale foco. Yo creo que el foco es fundamental ahí. Por supuesto, por supuesto que sí. Claro que sí. Ahora, veamos, dentro del mundo del agilismo, se han visto diferentes metodologías. Por aquí hay algo que dice Stream Programming, Scrum, que estamos hablando, Canva, Agile Inception. Hay algo que dice Design Spring Metodología Google. ¿Por qué hay tantas o diferentes formas o diferentes formatos de trabajo? ¿Por qué se da esto? Cuando de alguna manera resulta fácil y sencillo entender que la metodología ágil es justamente facilitar, hacer los ciclos de planeación y ejecución muchísimo más rápido. ¿Por qué se da esto? ¿Hay algún componente especial para que haya estos diferentes tipos de metodología? Mira, ahí, y seguro que habrá más de un purista que está viendo tu podcast, ¿no? Entonces, hablamos de metodologías y de marcos de trabajo, les llaman frameworks. Ajá. Y hay distintos porque hay diferentes ciclos en una organización, en un producto, y hay diferentes dolores en una organización. Entonces, las metodologías o los marcos de trabajo han hecho o se han diseñado para hacerse cargo de alguno de los dolores. Entonces, por ejemplo, si tú quieres sacar y desarrollar un producto mínimo viable, el Scrum, ¿no es cierto? Y sobre todo Scrum funciona porque hay una matriz que define, oye, porque a veces podemos también satanizar lo que no es metodología ágil o cascata. Pero, por ejemplo, si la necesidad es compleja, ¿ya? Y la solución es incierta, Scrum te queda perfecto. Pero si lo que tú ves es la necesidad es simple, ¿ya? Entonces, ves, la necesidad es simple y es conocida. Entonces, no vas a necesitar trabajar en Scrum, probablemente, si no sigues un método de cascada porque dices esto ya me lo sé, ya conozco, ¿ya? Entonces, ahí es importante definir eso. Ahí hay una matriz de complejidad y ahí nosotros compartimos todo este material de manera gratuita. Si alguien quisiera tenerlo sin ningún compromiso, puedes suscribirse aquí en soyagile.com, en soyagile.com, se suscriben y les mandamos el material. Hay otras, por ejemplo, si estás haciendo ideación, estás haciendo, generando un brainstorming, te queda perfecto design thinking, ¿me entiendes? Entonces, tú empiezas con todo el tema del brainstorming y la generación de ideas. Entonces, usas esta metodología que se llama design thinking y después, para ya ponerla o implementarla, usas Scrum. Y yo quisiera que no se abrumen porque cuando uno empieza a entrar en el mundo del mindset agile, uno dice, wow, ya hay todo esto, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si vas a gestionar tu día a día desde tu casa, imagínate, sirve esto, puedes usar algo que es Kanban, es súper sencillo. Es ya para la gestión del día a día y tiene tres columnas básicas, un tablero, hay tableros Kanban mucho, ¿no? Un tablero, donde pones en la primera columna, tu do, cuál es tu lista de tareas. En la segunda columna pones lo que estás haciendo, o sea, en proceso de ejecución, que es el doing, y cuando está hecho, pones en el done. Dices, oye, pero esto es lo mismo que yo tengo, yo tengo una lista y voy tachando. No, porque el hecho de que tú la muevas de aquí, acá, genera un condicionamiento operante en ti, ¿me entiendes? Y además, es impresionante, ¿verdad? Hacen un estudio en donde analizan el cerebro de algunas personas que usan un tablero de Kanban y genera la misma dopamina, que es un neurotransmisor, el hecho de mover el POSIT, del doing, al don. Y cuando llegas al final de la semana y ves todo el don, o sea, ves todo lo que has hecho en la semana, te sientes súper gratificante. Claro. Verso tenerlo en una lista de tareas, no, porque dices, chuta, y esta semana casi no he avanzado, tengo un montón de líos encima, ¿me entiendes? Sí, pero el ver los POSITs moverse, genera dopamina en ti y serotonina, de tal manera que te da satisfacción, porque vas como las caritas felices de un juego, ves que vas avanzando de nivel. Avanzando, una gamificación de logros alcanzados. Por decirlo así. Entonces, aquí te menciono tres. Hay una cuarta que es nueva, que está entrando muy fuerte en el mercado y que aprovecho para comentarte que se está por hacer el pre-lanseamiento el 18, el viernes 18, justo con la cámara. Para de Comercio y Telefónica. Y es Management 3.0. Management 3.0, en cambio, es el paraguas, el soporte paraguas de todas las metodologías de trabajo. El Management 3.0 tiene, se define en esta frase, redefiniendo el management, pasando de gestionar personas a gestionar el sistema. Si hay un desafío que tenemos todos los líderes que estamos trabajando en agilidad, logro transformar la mentalidad de mi equipo. ¿Cómo logro transformar? ¿Cómo logro motivar a mi equipo? ¿Cómo logro que mi equipo sea accountability, o sea, sea responsable de lo que hace, de lo que dice, de lo que no hizo, de lo que no elijo? ¿Me explico? ¿Cómo nos hacemos cargo de? Entonces, Management 3.0 es un conjunto de herramientas, de juegos, ¿sí? Que te permiten pasar de lo que yo llamo de la teoría totalmente a la práctica. ¡Qué genial! Eso es lo que necesitamos. Tiene juegos y prácticas que ayudan a implementar el mindset y las metodologías ágiles en el día a día. ¡Qué maravilla, mi querido David! Nos quedamos siempre con esas ganas de aprender más, pero claro, en honor al tiempo tenemos que ya casi cerrar. Pues nos quedamos con eso. Justamente te iba a preguntar algo y tú ya lo contestaste. Si queremos saber más sobre las metodologías ágiles, cómo aplicarlas, cuándo no, algo ya nos has comentado de manera muy práctica, dependerá el grado de dificultad, lo que quieras hacer. Estamos en, ¿dónde podemos entrar? ¿A Soy Ágil? ¿Esto es una página web? Sí, Soy Ágil es una página web que nos hemos creado de manera, un montón de, un grupo de personas que tenemos este fin, que es la democratización del liderazgo ágil y del liderazgo exponencial. Que cualquier rato, Katy, con mucho gusto hablamos de las organizaciones exponenciales. Entonces, ustedes van, si se suscriben, no cuesta nada. Y como parte de la campaña que tiene Telefónica, de ser un aliado del Ecuador en la transformación digital, la transformación digital requiere metodologías ágiles. Porque si no, suena ahí muy efímero el Big Data, el IoT, y dice a veces los emprendedores que no es muy accesible. Entonces, nosotros estamos ayudando también a mejorar la empleabilidad de las personas a través de contarles y comunicarles. Y ahí también nos apalancamos con el apoyo de la Cámara de Comercio y estamos teniendo webinars casi cada 15 días los viernes. No tienen ningún post y cualquiera va y se suscribe. Y les invitamos para que se sumen y aprendan sobre metodologías ágiles y sobre todo aprendan cómo ampliar su mindset. Porque, mira, solo cuando tú amplías cómo ves el mundo, cómo piensas, cambias lo que sientes. Y cuando cambias lo que sientes, cambias lo que haces. Y solo por entonces consigues otros resultados. El modelo es ser, hacer, tener. Perfecto, y con eso nos quedamos con cambiar los resultados de manera positiva de nuestra vida aplicando esto. Abrir la mente, así que invitados todos a que se suscriban, que entren a Soy Agil. Y pues a todos estos webinars que está lanzando Telefónica junto con la Cámara de Comercio gratuitos. Aprovechar este valioso conocimiento. Mi querido David, mil, mil gracias por tu tiempo, por tus valiosos comentarios muy precisos, muy valederos. Como te digo, nos quedamos con ese sabor de aprender más y de seguir conversando. Pero en honor del tiempo, pues ya tenemos que cerrar. Para personas que quieran contactarte directamente a ti, ¿dónde te pueden localizar? Me pueden escribir aquí arriba en Soy Agil. Si termina con E, como ves, soyagil.com. Ahí tenemos un grupo de Telegram en donde nos mantenemos en contacto y hacemos esto que se llama la inteligencia colectiva e inteligencia cooperativa. Entonces, ahí nos unen al grupo de Telegram y nosotros personalmente, Pamela, Leonardo y yo, que somos quienes estamos un poco orquestando la comunidad, que es autoorganizante totalmente, les respondemos las preguntas y nos podemos poner en contacto. Para mí, Katy, la verdad ha sido un privilegio poder acompañarles. Y ya sabes, estoy a tu servicio y el de tus pocas videntes. Sí, seguro que sí. Pues también nos apasiona compartir muchísimas cosas como estos temas que te digo que nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo más. Nuevamente, mil gracias mi querido David. Y mil gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse ahora al newsletter dentro de cateman.com, es la newsletter para que se enteren de todas las cosas que vamos avanzando para relanzar la academia. Y pues no me queda más que despedirme, que tengan un maravilloso jueves. Y nos vemos el día de mañana, terminando la semana, con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chau, chau. Chau, acá.